Están bienvenidos, muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. Para los que recién se suman, la pelota ya está circulando. Pereira. Pelotazo largo a dividir. Sao Paulo juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas, ¿eh? Por supuesto, Claudio. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar hasta el fondo de la cancha. Eso sí, tienen que hacer un esfuerzo descomunal para subir y bajar constantemente. Adelanta bien el balón. Sin compromisos, la revienta. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Estos ataques lentos y previsibles, lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. La juega bien hacia adelante. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! No sé qué vamos a mostrar en el compacto del partido, Claudio, porque hasta ahora no tengo notada ni una llegada. ¡Busca un compañero! No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Se acertaba en el pase, dejaba solo al compañero. Lo interceptaron. Pereira busca atacar por el lateral. ¡Magnífico lo que hizo! Pase largo hacia la zona del córner. Asegura hacia atrás. ¡Le da de lleno! ¡Magnífico lo que hizo! Rodríguez. Y ahora la tiene Lucas Moura. ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Y se abrió el partido nomás. ¡Qué fantástica combinación! Así da gusto ver el fútbol. ¿Cómo se entienden esos dos jugadores? Cuando se encuentran, son muy peligrosos. Se reanudan en... Se acabó, señores. Final de la primera mitad. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Es verdad, Claudio, esta no fue una ocasión muy convincente. Pero sin duda pueden hacerlo muchísimo mejor. Para tener que tomar la iniciativa y esperemos que no hagan ninguna locura más. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad. Todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y sobre todo con mucha inteligencia. ¡No! Revienta el balón fuera de la zona de peligro. Le ponen el cuerpo para moverlo. La tira hacia delante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Rodrigo. ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Reciben zona peligrosa Saca lejos Diego Costa Rodríguez Rodríguez La distribuye por el costado derecho Pereira ¡Qué buena pelota le pusieron! Abre la defensa con el pase entre líneas Centro al área No pudo ser pero es el camino a seguir ¿No les queda otra que salir a buscarlo o no Donaldo? No, es el único camino Atención, esta es muy buena Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas Los de arriba tienen que moverse más Los laterales tienen que desprenderse Si no, por más que toquen y toquen La van a seguir perdiendo Pereira Tira al centro Ahí va el remate ¡Qué buen intento! Pero algo desviado Y al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo ¡Rofiña! ¡Diego Costa! ¡Señores! ¡Silbato del árbitro! ¡Final del partido! ¡Defendieron todo!